...como se te pasa Y mucho menos ser tu parte negativa Cuando tú me has dado tanta alegría Y no puedo decirte que te vayas o te quieres Pero siempre quedas de la noche Cuando tú me has dado tanta alegría Porque yo no puedo decirte que te vayas Y no puedo decirte que te vayas ¿Qué haré si me faltas? ¿Qué haré si me faltas? ¿Qué haré si te vayas? Todo siempre viene a largo Y no se lo compensa Si me quieres decir adiós Dímelo Tal vez será mejor Si ya no nos queda nada Porque lucha cuando ya no se la hay ¿Qué haré si me faltas? ¿Qué haré si te cubre que no se lo pierda? Y los que tienes creo que son suficientes ¿Por qué dejarnos que esto se fuera más lejos? Y si nos sacaba de las manos Porque los corazones son un día pasan Pero bien que estoy dispuesto a ti Que te llaman a los señores Y los corazones son un día pasan Y si me dejara sin el mundo solo Y si me pudiera Y si me dejara sin el mundo solo Y sin el mundo solo Y si me dejara sin el mundo solo Dime yo ¿Por qué te conviert imagined Y si me dejara sin el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!